Les damos la bienvenida al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Soy Lirio Pérez, comenzamos. El experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Sayas, anunció que aceptará en noviembre una visita oficial a Venezuela para escuchar a gobierno y oposición, a fin de intentar precisar el origen y estatus de la crisis política y económica en el país. Aseguró que desea tener su propia visión de la situación ante tantas evidencias opuestas presentadas en la ONU. De Sayas será el primer observador del alto comisionado de Naciones Unidas en visitar Venezuela desde el año 2014. El vicepresidente de la República, Tarek Elay Samia, anunció la activación de una zona especial económica en Puerto Cabello, Morón, que se suma a la de Paraguana en Falcón y contempla abrir casas de cambio para impulsar la economía en la entidad. El canciller paraguayo, Eladio Loiseaga, junto a su homólogo argentino, Jorge Faurie, reiteraron su rechazo a lo que consideran percepción política en Venezuela. Los diplomáticos instaron a un diálogo creíble. Este jueves arribaron a Caracas, desde el estado Bolívar, 476 kilogramos de oro como parte del avance del motor minero que impulsa el gobierno nacional. El foro penal venezolano informó que fueron liberados 22 de los 27 estudiantes detenidos el 2 de julio en el allanamiento a la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y dictaron privativa de libertad a los otros cinco. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, encabezado de graduación del curso básico de pilotos de drones. El representante de la mesa de la Unidad Democrática ante el CNE, Vicente Bello, denunció que el organismo electoral realizó modificaciones en centros de votación y en el registro electoral. Asegura que fueron eliminados 76 centros y creados 11 sin informar al elector. El candidato a la gobernación del estado Miranda, Héctor Rodríguez, aseguró que de llegar a la magistratura regional, convocará a todos los sectores sociales y económicos. El Partido Social Cristiano, Copay, solicitó al CNE que inscriba a los candidatos unitarios acordados por consenso o electos en primarias, como los postulados del Partido Verde, a las elecciones de gobernadores que se celebrarán el próximo 15 de octubre. El gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos han decidido activar un despliegue militar para mitigar la devastación que dejó el fenómeno meteorológico y que ha sido calificada como de crisis humanitaria. En Ecuador, la Procuraduría del país asumió a la acusación por presunta asociación ilícita contra 18 personas, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass, en el marco de las investigaciones sobre la trama de sobornos de la constructora Odebrecht. Continuamos escuchando al casillero. No hay ninguna manera en negarse, porque multilateralmente esto es un adefenso jurídico que no tiene ninguna validez. De manera que eso es un tema que podemos sacar. Y por supuesto, nosotros en la visita que hicimos a Ginebra, si no me equivoco fue el 11 del mes pasado o de este mes, allí invitamos a una serie de relatoras especiales, gente de verdad con rigor profesional, con objetividad en su trabajo, que van a visitar Venezuela desde noviembre, van a venir en enero también algunos de ellos, y nosotros aquí les abriremos las puertas para que compartan nuestra realidad. Ojalá podamos hacer una reunión con ellos en algún urbanismo de la Gran Misión Vivienda, en alguna base de misiones, en alguna escuela bolivariana, comer con ellos, para que ellos vean el gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana, el Comandante Hugo Chávez y el Presidente Nicolás Maduro, en proteger, preservar y blindar los derechos humanos, sociales, civiles, culturales, económicos, de todos los venezolanos y las venezolanas. Y sobre lo de las elecciones, miren, en Estados Unidos no hay elecciones libres, hay elecciones de segundo grado para elegir a un presidente. Nosotros vamos a elecciones de gobernadores, donde están participando todos los partidos de la oposición venezolana. Eso es algo que en el mundo se sabe poco. Todos los partidos de la oposición venezolana están participando, incluso con más candidatos que la Revolución, porque nosotros tenemos candidatos unitarios en cada estado. Y tenemos elecciones de alcaldes el año que viene, tenemos elecciones presidenciales. Si en algún país hay elecciones libres, y además con el sistema electoral más perfecto del mundo, es en Venezuela. De manera que eso son, de verdad, opiniones tristes de esos voceros de Estados Unidos que no tienen ningún tipo de validez para nosotros. Buenos días, ¿cómo está, Canciller? Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos vemos en pocos minutos en la emisión Meridiana junto a Milagro Zambrano.